Mi cuerpo ahora se para un beso Y ahora está todo en movimiento Mi cuerpo ahora sueña de ser Ya, ya, ya Esta espalda es una hija fiel Mira como baila Y ahora todo está en movimiento Mi cuerpo ahora se para un beso Y ahora está todo en movimiento Mi cuerpo ahora sueña de ser Ya, ya, ya Esta espalda es una hija fiel Mira como baila Y ahora todo está en movimiento Mi cuerpo ahora se para un beso Y ahora está todo en movimiento Mi cuerpo ahora sueña de ser Ya, ya, ya Ya, ya, ya En esta espalda es una hija fiel Y ahora está todo en movimiento Mi cuerpo ahora sueña de ser Y ahora como baila Y ahora todo está en movimiento Y ahora todo está en movimiento Y ahora todo está en movimiento Mi cuerpo ahora se para un beso Y ahora está todo en movimiento Mi cuerpo, las señales que son Mis brazos, mis piernas ya van a ir Y fue para mí Un jardín que nos traes pasas en un jardín Mira cómo bailo Y ahora todo está en movimiento Mi cuerpo no separa de mi sol Y ahora está todo en movimiento Mi cuerpo ahora sueña de este sol Y ahora, y ahora Y ahora Que nos traes pasas en un jardín Mira cómo baila Y ahora todo está en movimiento Mi cuerpo no separa de mi sol Y ahora está todo en movimiento Mi cuerpo ahora sueña de este sol Si lloro y pienso en ti, me muero No pises mi raíz, no crezco No pise que lo que te disque